Nos dirigimos al pueblo hondureño y a la comunidad internacional y a las instancias judiciales competentes en relación a la audiencia de dictamen sobre la solicitud de amnistía para los defensores de derechos humanos Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, la que se desarrollará el próximo día, el día martes, el día de mañana, 15 de agosto del 2023 en los juzgados de la ciudad de Choluteca, basado en el decreto 04-2022, artículo 4, amnistía para los defensores de la soberanía nacional, inciso C, el cual manda conceder la amnistía general y ampliada e incondicional a favor de las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia de sus territorios y fuentes de agua en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible, cuyas acciones han sido criminalizadas por los operadores de justicia por motivaciones políticas en un contexto de anormalidad democrática generando extrema conflictividad social por razones económicas. En tal sentido, nos pronunciamos de la manera siguiente. Saludamos positivamente la voluntad ejecutiva y legislativa expresada en el decreto 04-2022, ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derechos y que los hechos no se repitan, que en sus considerandos resalta que el sistema de justicia de Honduras a partir del golpe de Estado está altamente politizado, influenciado y monopolizado y se ha convertido en el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que se ha legalizado y opera impunamente en redes criminales del Estado. Denunciamos que la península de Zacate Grande ha experimentado una preocupante tendencia de criminalización hacia los defensores de tierras y territorios desde el 2006. Más de 116 individuos han sufrido esta situación, con ocho procesos judiciales aún en curso, lo que refleja una agresión continua hacia los que buscan proteger derechos sociales. Hemos constatado con inquietud la recurrente negación de beneficios de amnistía para defensoras y defensores de derechos humanos en la región sur del país, en particular para aquellos que protegen tierras y territorios. Es fundamental que la amnistía se aplique de manera justa y objetiva, sin discriminación alguna. Destacamos que el Decreto 04-2022 no señala un periodo específico de aplicación, por lo que es aplicable a todos los casos que se ajusten a los criterios definidos. Resaltamos que este no debe ser un criterio de exclusión para los casos de Abel Pérez y Santos Hernández. Hacemos un llamado urgente a las instancias judiciales a considerar el alcance sin restricción temporal del Decreto 04-2022 y a valorar la labor esencial de los defensores de derechos humanos, sobre todo en situaciones donde defender tierra se transforma en un acto de resistencia, salvaguarda de los derechos colectivos. Concluimos reafirmando que la lucha por la tierra y el territorio es un derecho humano inalienable. Exhortamos a que se asegure justicia para los defensores Antonio Pérez y Santos Hernández y que sean puestos en libertad inmediata, reconociendo que defender la tierra y los territorios es una tarea fundamental en el proceso de desarrollo y transformación de la democracia y la sociedad hondureña. Gracias. 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 Gracias.